Con esta nueva cumbia Con este nuevo ritmo que te hará bailar Con esta nueva cumbia los vamos a presentar Con este nuevo ritmo que te hará bailar Somos el nuevo grupo, los fidales del amor De la comuna de Lumaco, de la novena región Somos el nuevo grupo, los fidales del amor De la comuna de Lumaco, de la novena región Este grupo alegre que te hará bailar Gozando la nueva cumbia te hará vacilar Este grupo alegre que te hará bailar Gozando la nueva cumbia te hará vacilar Con los fidales del amor, con los fidales del amor Bailarás toda la noche con este vacilón Con los fidales del amor, con los fidales del amor Bailarás toda la noche con este vacilón Y con esta canción mandar un saludo a la familia Vidal Martínez Allá en San Javier y Alto del Río, primo ¡Eso! ¡Vacila, vacila! ¡Vambo, mambo! ¡Aguas, aguas! ¡Mar! Con esa nueva cumbia los vamos a presentar Somos tres lumaquinos que te hacen bailar Con esa nueva cumbia los vamos a presentar Somos tres lumaquinos que te hacen bailar Con Matías en el güiro, también en la animación Y Nivaldo en los timbales poniéndole sabor Con Matías en el güiro, también en la animación Y Nivaldo en los timbales poniéndole sabor Con José en el teclado y en la primera voz Le adoro este nuevo grupo los fidales el amor Con José en el teclado y en la primera voz Le adoro este nuevo grupo los fidales el amor Con los fidales el amor, bailarás toda la noche con este vacilón Con los fidales el amor, bailarás toda la noche Con este vacilón Y así es ti Vacila, vacila hombre Y un saludo para nuestro gran timbalista Iván Lovidal Y su madre vampiro Eso, y las palmitas arriba y arriba Ey, 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 ja Ay, 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 ay Y esa nueva cumbia ya se va a acabar Y todos saltando y sin parar Y esa nueva cumbia ya se va a acabar Y todos saltando y sin parar Con los fidales del amor, con los fidales del amor Bailarás toda la noche con este vacilón Con los fidales del amor, con los fidales del amor Bailarás toda la noche con este vacilón Y así, 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 así Vacila, vacila, vacila hombre Ay, 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 ay Mambo, mambo Como, 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 como Y se acaba, y se acaba mi voz Sí, 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 sí Y sube la manito, que sube, que sube Y sube la manito Fil, 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 ja Ja Y sube la manito Gracias.